Música 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 Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Más para este canal, les traigo una Receta más aquí en el canal del panadero Con el pan, y hoy vamos a hacer un riquísimo Pan tradicional de aquí de Chiapas, vamos a hacer Un pan de leche o sardina O torta chiapaneca, no sé como lo conozcan Ustedes, así que si eres nuevo por aquí No olvides suscribirte, deja tu Comentario de que tipo de receta quieres Próximamente aquí en el canal, no olvides dejar tu like Y comparte el video Para seguirle llegando a mucho más personas Bueno, sin más que decir, los dejo con la receta Del pan de leche, vámonos Bueno amigos, vamos a hacer Lo que viene siendo Una torta O una sardina No sé como lo conozcan ustedes Para eso lo que vamos a ocupar Son cuatro huevitos O si quieren Le pueden agregar Diez yemas, eso ya va a depender De ustedes, de que tipo de calidad Quieran sus pan Le vamos a agregar ahorita Cuatrocientos gramos de azúcar Aquí están Cuatrocientos gramos de azúcar Y lo vamos a empezar a batir No lo vamos a batir mucho Poquito nada más Que se incorpore El huevo con la azúcar A velocidad media Y así nada más Esta receta se puede hacer a mano No necesariamente necesitamos una batidora Lo pueden hacer ustedes A mano en su casa Porque no va a llevar mucho batido Lo que vamos a hacer ahorita Es agregarle los demás ingredientes Bueno Bueno ya agregamos lo que es Los huevos y el azúcar Vamos a prender la batidora Despacio A velocidad bajita Y le vamos a agregar Trescientos mililitros de aceite Si ustedes quieren Le pueden agregar Mitad aceite y mitad manteca de puerco O solo manteca de puerco En lo personal A mi no me gusta Solo manteca de puerco Porque le da un sabor muy fuerte La manteca Por eso le pongo Mitad aceite y mitad manteca de puerco Pero de preferencia Trabájenlo solo con aceite Si es que Quieren tener un sabor Más neutro No tan fuerte Vamos a agregarlo así A batir a velocidad media Si se dan cuenta No necesariamente Le estamos dando tanta máquina Solo es para incorporar Los ingredientes Por eso les digo Que ustedes pueden hacer Esta torta Con un batidor manual O solo Solamente con sus manos Y les va a quedar Muy muy bien Vamos a agregar Lo demás Pero dejamos la máquina Trabajando en velocidad media Bueno seguimos Con la batidora A una velocidad bajita Y le vamos a agregar Doscientos mililitros De leche Y cinco gramos de levadura De levadura seca Hidratada con la misma leche Que le van a agregar ahorita Y lo vamos a seguir batiendo Y lo vamos a seguir batiendo Por un minuto Y vamos a apagar la batidora Para agregarle lo que va a ser La harina Y el royal Y eso va a ser Todo Bueno amigos Recuerden ya tenemos Lo que es huevo Azúcar La leche Y la levadura seca Y ya vamos a empezar A batir Despacito Y vamos a ir agregando Lo que va a venir siendo Ochocientos gramos De harina Puede ser harina De fuerza O harina normal Y le van a poner Treinta gramos De royal Por lo general Este pan lleva bicarbonato Pero A mi no me gusta El sabor Que le da el bicarbonato Al pan Por eso mejor le pongo royal Y queda mejor Pero ya eso ya es Gusto de cada uno Si le van a poner bicarbonato Solamente le van a agregar Quince gramos No le van a agregar Los treinta Que lleva de royal Y si le agregan royal Pues obviamente Le van a agregar Los treinta gramos Que dice la receta Vamos a seguir batiendo Con la maquinita Y vamos a ir Incorporando nuestra harina No es necesario Agregar la harina Este Poco a poco Se puede agregar De golpe También Y listo Ya aquí Pueden agregarle La leche Ya aquí Ya le pueden Seguir agregando Lo que va a ser La leche Otros 200 mililitros De leche Se lo van a ir Agregando Poco a poquito Y listo Lo único que van a hacer Ahorita es Dejar que se bata Y ya vamos a tener Nuestra mezcla Aceleramos un poquito Lo vamos a dejar Vamos a dejar Ahí nuestra batidora Por un tiempo De Dos minutitos Y listo Apagamos Y vertimos En nuestros moldes Y al horno Eso va a ser todo Para nuestras tortas O pan de leche No se como lo conozcan Ustedes Es muy sencillo De hacer Muy fácil También lo pueden hacer A mano Vámonos Bueno amigos A continuación Pues lo que vamos a hacer Va a ser Engrasar nuestros moldes Son estos De sardina De la sardina común La que comemos En nuestras casas Lo único que hicimos Fue lijarle Hasta Quitarle Un bordecito Que tienen aquí Los moldes Y listo Ya podemos Trabajar con los moldes De sardina Lo que vamos a hacer Va a ser Engrasarlos Muy bien Bien engrasaditos De la parte de abajo Y de los costados También Ambos moldes Yo tiendo a hacer Muchas Muchas sardinas Pero vamos a hacer Dos nada más Por motivos de video Y porque se va a ocupar La mezcla Para hacer otro tipo De pan Que también se los voy a mostrar A continuación Y vamos a ponerle Harina Harina a los moldes Pues para asegurar Que no se nos vaya a pegar Y no vayamos a tener Nuestro trabajo en vano Siempre por lo general Enharinen bien Sus moldes Para que no se les vaya A quedar pegado Y vayan a pasar Un mal rato Así de sencillo Así de fácil Tenemos nuestros moldes Y vamos a rellenar Con nuestra mezcla Que hicimos anteriormente Lo vamos a poner A tres cuartos De molde Ustedes lo pueden hacer Con Un trastecito O con sus manos Si ya tienen la práctica Suficiente Para Llenarlo con la mano Lo pueden llenar Con la mano A tres cuartos De molde Vamos con los pequeños Golpecitos Y listo Ya está Nuestro Nuestro pan de torta Pan de leche O torta chiapaneca No se como lo conozcan Ustedes Los vamos a dejar Reposando 15 minutitos Nada más Porque este es Horneado directo Solo le damos Un pequeño reposo Para que no salga Tan compacto Y lo llevamos al horno Ahorita les muestro De todos modos Cuando se vayan a hornear Bueno amigos Ya están listas Nuestras sardinitas Pasaron aproximadamente 15 minutitos Y las vamos a llevar Al horno A una temperatura De 170 grados Por un tiempo De unos 20 minutitos De todos modos Yo les voy a mostrar Como se van a ir Viendo estas Riquísimas sardinitas En el horneado del pan De todos modos Ahorita nos vemos No se alcanza a ver No se alcanza a ver Bien ahí Pero Ahorita les voy a mostrar Como es el horneado del pan Para tener este Riquísimo pan de leche Que es muy tradicional De aquí de Chiapas Vámonos Bueno amigos Ya salieron Nuestras tortas Del horno Vean nada más Como deben de quedar Tanto de la parte de arriba Como la parte de abajo Así deben de quedar Nuestras tortitas Recuerden amigos Este es un pan Que es un poco compacto Es un poco pesadito Eso es normal En este pan Por eso es el tiempo Que se le debe dar De reposo No se le debe de dar Mucho tiempo de reposo Para que nos quede un pan Así como lo están viendo Ustedes Un poco compactito Le voy a dar vuelta A esta otra Solo que esta Está un poco más caliente Y así deben de quedar Vean nada más Y vean como quedan Los moldes de sardina Quedan limpios Intactos No manchan el pan Son ideales Para hacer este tipo De trabajo Veanlos Así deben de quedar Así de bonitas Y así de fácil Es hacer este tipo de pan Lo pueden hacer a mano O también lo pueden Hacer en sus batidoras Así como lo vieron Ustedes en el video Y listo Así deben de quedar Muy muy ricas Y muy fáciles de hacer Inténdelo hacer Ustedes en sus casas Vean nada más Que ricura de pan Nosotros lo conocemos Aquí como pan de leche O torta chiapaneca Por lo general Lo conocen como Pan de torta O una torta No se como lo conozcan ustedes Pero es hecho En una sardinita Por eso queda así Si ustedes quieren Pueden agregarle más huevo Y también un poco De color amarillo Para que quede Un poco más amarillito Por dentro Y les de un sabor Muy 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 especial Ahí está Inténtenlo hacer Ustedes en su casa Y listo Vámonos Bueno amigos Les voy a mostrar Otra manera De hacer estos Riquísimos panes Este pan de leche Otra presentación Y es esta Vean nada más Como quedan de bonitos Se hacen en estos Que son moldes Para flan No se como Lo conozcan ustedes Pero en este tipo De moldes Se puede obtener Este tipo De resultado De panquecito Aquí lo conocen Como panquecito Pero es hecho De la mezcla Del pan de leche O de la torta Como ustedes Lo vieron Esta ya sería Una segunda opción Y también Pueden hacer Ojitos de whey Con esa misma receta Les estoy enseñando A hacer tres tipos De panes distintos Para que Se animen ustedes A hacerlos en su casa Vean nada más No nos guardamos Ni un tip Aquí en el canal Del panadero con el pan Listo Hola amigos Esto ha sido todo Por el video Ya saben Si son nuevos por aquí No olviden suscribirse Compartan el video Para seguirle llegando Mucho más personas No olvides dejar tu like Y déjame un comentario Aquí abajito De que tipo de receta quieres Próximamente Aquí en el canal Ya saben gente No se olviden Este es el canal Del panadero con el pan Nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Chau